Bueno y vamos a hablar ahora de lo que ha ocurrido en el área de Quetzaltenango, pero del lado de Coatepeque. Pues aquí se reportaron emergencias, ya nos están haciendo llegar incluso toda la actualización referente a lo que ocurrió con bomberos voluntarios que tuvieron que atender una emergencia en este lugar. A bordo de la unidad 1347 y 1139 tuvieron que trasladar a dos personas de sexo masculino al hospital. ¿Qué ocurrió con estas personas? Pues estaban en esta localidad y fueron atropellados en una zona del Chubá. Esto es parte de Coatepeque, en donde pues ustedes pueden observar aquí el momento en que estaban siendo trasladados y los tuvieron que llevar al Hospital Nacional de Coatepeque, Quetzaltenango. Estas personas presentaban trauma de cráneo según la información brindada por los socorristas que tuvieron que atender a ambos que resultaron con estas heridas. Estamos hablando de severas lesiones, trauma de cráneo, ahora están siendo atendidos en el Hospital Nacional de Coatepeque para ver qué es lo que pueden hacer por ellos. Los galenos, es información importante que le estamos trasladando acerca de estas emergencias que se van dando en lugares en donde definitivamente cuando hay poca visibilidad seguramente es complicado para muchas personas transitar. Por lo mismo se hace la recomendación, no exceder velocidad, no incrementar, más allá de lo permitido, cuidar siempre en las curvas y en zonas en donde son zonas urbanas. También hay que tener mucha precaución si somos automovilistas, al igual que los peatones que andan en el sector para evitar este tipo de situaciones. Pues aquí, ya lo ve usted, estas son las dos personas, son dos hombres que fueron atropellados en esta zona de Chubá y fueron en todo caso ingresados de inmediato al Hospital Nacional de Coatepeque a bordo de unidades de bomberos voluntarios. ...sobre las situaciones de visado de Novak Djokovic, se recordará usted, de no dejarlo participar en el Open de Australia. Bueno, ahora ya se ha creado una serie de situaciones que creó y generó disturbios de los simpatizantes de este tenista, pero que ya el juez ha ordenado específicamente darle paso positivo al visado para poder ingresar a Australia y poder participar en esto. Pero hay situaciones complicadas. Estos eran los disturbios que ocurrían hace una hora aproximadamente y es que el tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, podría defender su título individual masculino en el abierto de Australia, específicamente este mes, luego de que un juez anulara la decisión del gobierno de cancelar su visa y ordenara su liberación. Escuche usted, luego de horas para deliberar fallas técnicas y argumentos de ambas partes, el juez Anthony Kelly ordenó liberar a Djokovic en un centro de detención temporal de un hotel y que se le devolviera sus pertenencias dentro de 30 minutos posteriores al fallo de este lunes. El juez Kelly también ordenó al demandado, en el caso del Ministerio del Interior de Australia, que pague los costos legales de Djokovic. Tras la decisión, un abogado del gobierno dijo que el Ministerio de Inmigración de Australia se reserva el derecho de invertir, en este caso, intervenir, en representación del gobierno. Dijo que el ministro Alex Cuenke conserva el poder ministerial para sacar a Djokovic del país, a pesar de la decisión del juez, es decir, a pesar de haber fallado a favor de Djokovic de ordenar en 30 minutos su liberación y entrega de sus pertenencias, así como el pago de sus situaciones que le generó esto, definitivamente inconvenientes, pues el gobierno indica que están en todo el derecho de poderlo deportar. Escucha usted, así que esto genera nuevamente disturbios en las calles, de simpatizantes al número uno del tenis a nivel mundial. El fallo realizado a través de un enlace de video en el Tribunal Federal del Circuito de Australia, pues se produce después de días de especulaciones y enfado público sobre si la estrella del tenis podría jugar en el abierto de Australia, a pesar de no estar vacunado contra el COVID-19. Esto lo genera precisamente la pandemia, y es que para que usted tenga en cuenta qué sucedió, por qué se creó esto, por qué generó la situación de Djokovic, por qué es la atención del mundo ahora, es que no se le permitía participar porque él no está vacunado. Prácticamente él no quiere vacunarse, pero Australia es muy claro en los requisitos para ingresar a su país de extranjeros, tomando en cuenta que está en una cuarta ola de contagios, que está la variante Delta, Omicron y ahora la nueva variante, que es Delta Chrome, pues ellos exigen eso. Y por eso es de que se les faculta, indican ellos como gobierno, deportarlo, aunque el juez le ha dado el visto bueno y el fallo positivo para poderlo liberar y dejarlo participar. Él sigue detenido, aún no ha sido liberado, a pesar de que le dieron 30 minutos al gobierno para liberarlo. Enfrentando a la deportación y con sus esperanzas de ganar su gran slam, número 21, en peligro, Djokovic lanzó un desafío legal. Así que el serbio de 34 años voló a Australia el 5 de enero, solo para que le cancelaran la visa, después de que a la fuerza fronteriza prácticamente se le diera a conocer el estatus migratorio y ahora de considerar también la exención médica del requisito en que todas las personas que llegan al país estén completamente vacunados contra COVID-19. Pues eso era el requisito, el cual no se cumplía. Ahora, durante la audiencia, el equipo legal de Djokovic argumentó que había obtenido la exención médica requerida para viajar a Australia y eludir las restricciones de vacunación por COVID-19. Esa exención se habría concedido con el argumento de que Djokovic tenía inmunidad natural tras haberse contagiado de COVID-19 en diciembre, argumentó su defensa. Así que todo esto, pues, es una pelea legal, pero que genera esta clase de disturbios en un país ya por más de 24 horas. Primero el descontento, luego el rechazo y después los disturbios, las calles, detenciones, situaciones complicadas, destroza la vía privada y situaciones complicadas como en esta, de que el juez ordena el fallo, que él lo libera en 30 minutos y que le entreguen sus pertenencias y que el gobierno dice que no, que si lo libera, él lo deporta. Así que es parte de lo que sucede ahora. Usted pendiente de Noticias 7, que estaremos ampliándole la información en breves momentos.